Caglar Ertugrul, Elsin Samgu e Inans Konuxu están en la serie de televisión, Prince. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Caglar Ertugrul, Elsin Samgu e Inans Konuxu subirán al escenario en el nuevo episodio de Prince protagonizado por Jirai Altinok. La serie Prince de la plataforma local de vídeos online BLUTV salió al aire la semana pasada con su segunda temporada. El tercer episodio de la serie, cuyos dos primeros episodios se emiten a la vez, tendrá lugar en la biblioteca de BLUTV esta tarde a las 19,00 horas. El Capitán Bandik, interpretado por Caglar Ertugrul, se encontrará con el público en el tercer episodio de la serie, Serie. Los actores Elsin Samgu e Inans Konuxu aparecerán como actores invitados en el tercer episodio de la serie. La entretenida serie de comedia histórica, Prince, filmada con tecnología de producción virtual en el primer estudio virtual producción establecido en Turquía, está al aire con su segunda temporada. La serie, Prince, está llena de nombres famosos como Caglar Ertugrul, Elsin Samgu e Inans Konuxu. Esta comedia histórica, filmada con tecnología de producción virtual, ofrece a los espectadores una experiencia entretenida. La serie, protagonizada por Jirai Altinok, llega al público con su nueva temporada en BLUTV. En el episodio de esta noche, El Capitán Bandik, Elsin Samgu e Inans Konuxu, interpretados por Caglar Ertugrul, también aparecerán en la pantalla como actores invitados. Los fans de Elsin Samgu estaban muy felices de verla en las pantallas con un personaje diferente. La adaptación del actor estrella a su nuevo rol y la exitosa interpretación de su personaje se ganaron un lugar especial en el corazón de sus fans. Los fanáticos elogiaron su talento y actuación y expresaron su amor por la bella actriz en las redes sociales y varias plataformas. Esta fue una oportunidad maravillosa para reconocer una vez más el talento y la actuación versátil de Elsin Samgu. Los motivos de la elección de Elsin Samgu de participar en proyectos en plataformas digitales empezaron a ser discutidos en el mundo de las revistas. El célebre actor afirma que las condiciones laborales en series de televisión y películas en plataformas digitales son más privilegiadas y flexibles que en proyectos tradicionales de televisión o cine. Llamando la atención con estas declaraciones, Samgu destaja que disfruta de la libertad y creatividad que ofrecen las plataformas digitales. Esta elección de Elsin Samgu tuvo un gran impacto en la comunidad de revistas. Mientras que algunos consideran un paso valiente por su parte recurrir a las plataformas digitales en lugar de los medios tradicionales, otros piensan que esta elección ha iniciado una nueva era en su carrera. Los logros de Samgu con los proyectos en los que participó en las plataformas digitales y ganarse un lugar sólido en este campo se han convertido en uno de los temas más comentados en la agenda de la revista. La exitosa actuación de Elsin Samgu en la plataforma digital se interpreta como el comienzo de una nueva era en su carrera. Este exitoso proyecto es considerado como el presagio de un nuevo proyecto de serie que Samgu protagonizará en los próximos días. Los fanáticos esperan con entusiasmo este nuevo paso en la carrera del famoso actor y discuten con curiosidad cuál será su próximo proyecto. En el mundo de las revistas existe una intensa especulación sobre los proyectos futuros de Elsin Samgu y con qué personajes aparecerá. Cada noticia sobre los proyectos mencionados por la famosa actriz se convierte en uno de los temas más comentados en la agenda de la revista. La expectativa de que Samgu impresione a sus fans con nuevos proyectos que impulsarán su éxito en las plataformas digitales crea un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo, espero vuestros comentarios.